Última semana de la vuelta, la sagacidad y las piernas de Primoz Roglic lo tienen a pocas etapas de ganar la vuelta, solo una super hazaña puede dejar sin título al esloveno. Etapa 17 de la vuelta a España 2019, la etapa más larga de la carrera española, 219 kilómetros, etapa llana, en papeles para la velocidad. La emoción de la jornada arrancó desde los primeros kilómetros, una fuga numerosa que toma desprevenido al jumbo, cerca de 40 hombres, entre ellos Nairo Quintana, el más cercano a Roglic. Una gran noticia para Nairo es la presencia de 7 hombres del Quip Step, este equipo pelea por la victoria de etapa. El líder es obligado a tirar con su equipo, el colombiano mete en apuros al esloveno, además que cuenta en la aventura con dos gregarios. El viento también es protagonista, tanto que el grupo cabeza de carrera llegó a rodar a una velocidad de 75 kilómetros por hora. La diferencia fue en aumento, aunque el equipo del líder trabajó para reducir las pérdidas. El grupo Nairo sumó y sumó segundos, llegaron a tener más de 6 minutos. A falta de 46 kilómetros, el Movistar en el grupo perseguidor trata de romper las fichas del Astana y del Jumbo, esto baja la diferencia a casi 4 minutos, hecho que dejó desconcertados a muchos aficionados. Roglic aguanta, su equipo no, el salvavidas lo lanzó el Astana, que trabajó para minimizar las pérdidas con Quintana. Al final triunfa la fuga, además Nairo Quintana llega a 5 minutos con 19 de los favoritos, con un gran trabajo de sus compañeros de equipo, y se sube a la segunda casilla de la general, Philippe Gilbert, gana la etapa con un excelente trabajo de la escuadra belga. Roglic salva un día más en la vuelta a España 2019, y el Astana, siguen las mismas. Etapa para la historia, el gran ganador Nairo Quintana, aunque los esfuerzos les pueden pasar factura a los favoritos, mañana será alta montaña y las fuerzas pueden menguar. Comenta que debió hacer el Astana cuando Roglic se quedó sin gregarios. Mañana la montaña nuevamente llega a contar buenas historias, serán 177 kilómetros con cuatro puertos de primera categoría, y después de lo sucedido hoy, se espera que el espectáculo en esta jornada sea mayor. Así que nos vemos mañana, en una historia épica de ciclismo. Chao, chao.